Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser el primero en las filas, tal vez cambiar el mundo y quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, ser el centro de toda atracción. Querer todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetar en verdad, todo es bueno, en justa medida y razón, miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, porque insistir en quitarle la gloria al Señor, de que te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente, si detrás del telón, está sentado el salvador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdona si el aplauso, cualquier comentario, me hayan movido a llevarme la gloria a mi Dios. Te doy la gracia, por tu amor y tu misericordia, me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Te doy la gracia, por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia, por su inmenso amor. De que te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente, si detrás del telón, está sentado el salvador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Te doy la gracia, por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios.